hola soy Hugo Pesquera y en este vídeo quiero explicaros las distintas cuchillas que os vais a encontrar para cortar el pelo con máquina a los perros aquí en este caso bueno por la primera que os voy a enseñar es esta es una 10 y veis aquí bueno pues que tiene los dientes bastante juntos esto te da un largo de unos 1 de 1,6 milímetros más o menos dependiendo de la marca y vamos a utilizarlo pues para zonas que pues tiene o lo queremos dejar más cortito o por el riesgo que puedan tener de corte vale porque tiene poca abertura luego tenemos la siguiente va a ser la 7 vale si os fijáis son dos 7 pero una es 7 efe y la otra es 7 sin la efe la diferencia de todas las cuchillas que veis aquí que tienen pues son el mismo largo unos 3 milímetros pero se utiliza veis esta está muchísimo más separada también tiene más riesgo de que pueda entrar algo realmente lo que cortan no es aquí no corta es lo que entra entre los dientes y llega la cuchilla no pues corta entonces esto se utiliza en sucio pues cuando tiene muchos nudos y esto bueno pues se utiliza para antes del baño y luego está para dejar acabados más finos vale entonces bueno pues eso mismo lo vamos a encontrar menos en la 10 prácticamente en todas las cuchillas luego tenemos otras cuchillas veis de la misma manera una 5 y 5 efe para acabados finos y está pues para quitar para trabajar en sucio con nudos o pues con un pelo en peores condiciones y ésta te da la 5 que te da unos 6 milímetros más menos de largo de pelo y luego por último que voy a enseñar es una 4 efe a 4 efe nos da 9 milímetros de largo vale y lo vamos a utilizar bueno pues en perros que queremos dejar un pelito una capita más larga vale y veis que bueno los dientes no está muy separado entonces no tiene un riesgo tampoco tan grande como las otras que he visto antes si te ha gustado el contenido de este vídeo dale un like suscríbete y visita nuestra escuela de formación online de peluquería canina tienes para ya seas particular ya sea profesional o quiera dedicarte eso tienes nuestra escuela de peluquería canina online para ti